Desde inicio del año retomaron esta práctica ancestral. Seis yuntas componen el primer pelotón de bolleros que se constituyó en la provincia para dar atenciones a las nuevas plantaciones cañeras. ¿Habías antes trabajado con bueyes? Desde niño. ¿Te dejaron de usar en el campo? Sí, en bueyes no hay. Hay empresas que no yuntan bueyes y otros que se han perdido por otras vías y así. ¿Pero en estas se han recuperado? Sí, sí. Yo pienso que hay que recuperar más bueyes. Si no, tú estás perdido. Sin bueyes estamos perdidos. ¿Pero no hay combustible? No va a haber combustible. En la cooperativa de producción agropecuaria Nicaragua Libre del municipio Cienfoguero de Rodas, se aprovechó el conocimiento acumulado de generaciones de campesinos y el incentivo económico que incrementó el pago anticipado, una de las 93 medidas para salvar el sector azucarero en Cuba. A nosotros nos ponen 1.355 pesos con 13 centavos para la hectárea de tierra. Nosotros dividimos hectárea contra precio y nos da precio cordel, que es 56.4637. Lo tiramos contra lo que mide el surco y nos da precio del surco y por ahí nosotros vamos trabajando en base a eso y estamos saliendo bien. Debo salir alrededor de 500 priores más o menos. ¿En el día? En el día. Más o menos gano 9 o 8 mil pesos. ¿Mensualmente? Sueldo. No alcanza, pero escapa más uno. Desde la aprobación de la medida por el tercer pleno del Comité Central del Partido en diciembre de 2021, en Cienfuegos se han ido sumando campesinos hasta llegar a las 150 yuntas, pero estas representan aún el 15% de los medios para las atenciones culturales de la caña. Está buena, está medio. ¿Por qué? Porque adelanta y uno tiene las mañas en los bueyes, conoce. Yo veo una ventaja muy grande en la caña, porque se puede ver el cultivo como queda. No hay gasto de combustible, que estamos bastante ahora en un problema en ese caso, y podemos seguir haciendo las mismas otras actividades. Capogonero. Y seguimos ganando las mismas. ¿Y eso, digamos, se vería reflejado en los rendimientos? Sí, eso le da rendimiento a la caña. Siempre, de toda una vida, desde que Cuba está sembrando caña, hace 500 y pico de años, se ha trabajado con bueyes. Y aunque supone mucho esfuerzo físico y maña, son ventajas en una provincia donde los rendimientos cañeros no superan las 28 toneladas por hectárea, el principal problema de la industria azucarera, la insuficiente gramínea. Está un poquito bajito, pero ella va a mejorar. Ella mejora porque ya nosotros estamos trabajando en base a eso, y en la forma que se está trabajando, el buey hace la caña, a pesar de que lleva su fertilizante, que no lo tenemos, pero para eso tenemos el buey, para que le levante la plantación cañera. El casco del buey abona el terreno, ¿es cierto? Exactamente. Lo que es la pata del buey y la baba del buey abona a la caña. Le da crecimiento a la caña. Ismari Barcia, Notisur.